En los últimos años, las telenovelas y series de televisión turca se han convertido en todo un fenómeno y de este lado del globo, los rostros de los galanes de Medio Oriente son cada vez más comunes. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican y por qué tienen fascinados a miles? Para ti algunos de los actores turcos de la pantalla chica que son todos unos robacorazones. Número 1. Burako Sivit. Burako Sivit, de 38 años, comenzó su carrera como modelo para después debutar en la pantalla chica en series y telenovelas turcas como Karesevda. En español, Amor Eterno. Número 2. Murat Hildirim. Murat Hildirim, de Coña, Turquía, es conocido por su participación en más de una docena de producciones turcas como Gesenin Kralisesi, en español, Reina de la Noche. Actualmente, participa en la serie Ramo. Número 3. Enjinak Yurek. De 41 años, es el galán turco del momento, pues aparece en la telenovela La Hija del Embajador de Univision. También lo hemos visto en otras superproducciones turcas como Que Culpa tiene Fatma Gul y muchas otras. Número 4. Kan Yaman. Kan Yaman, quien tiene paralizado a Europa y Medio Oriente con su encanto. El actor de 33 años ha aparecido en producciones como Matrimonio por Sorpresa o Pájaro Soñador. Recientemente se dio a conocer que está viviendo en Roma, pues se prepara para protagonizar una serie basada en la vida del pirata Sandokan. Kan Yaman es reconocido como uno de los hombres más guapos de todo Turquía. Número 5. Buragulsoy. Buragulsoy. De 41 años, es originario de Ankara, Turquía. Ha participado en grandes producciones como Que Culpa tiene Fatma Gul y actualmente aparece en El Despertar, El Gran Selku Club. Número 6. Ibrahim Selikol. Ibrahim Selikol. De 41 años, nació en Izmir, Anatolia, en Turquía. Ha aparecido en telenovelas y series turcas como La Casa en la que naciste es tu destino y tiene dos películas en su trayectoria. Número 7. Kerem Bursin. Kerem Bursin. De 35 años, nació en Estambul, Turquía, pero vivió un tiempo en Estados Unidos. Al regresar a su país, saltó a la fama en telenovelas y series turcas como La Dupla Perfecta, y Seref Meselesi, Cuestión de Honor. Gracias por llegar hasta este punto del video. Sin más me despido, pero no sin antes pedirles que se suscriban y compartan el video y no olviden darle me gusta.